Hace poco, Salma Hayek salió diciendo que ella solo se lavaba la cara en las noches. Que eso de lavarse la cara en las mañanas no se debía hacer porque su mamá, su abuelita, no sé quién de su familia le había dicho que supuestamente en la noche la piel produce un montón de aceites y grasas beneficiosas que no debemos retirar en la mañana. ¿Es verdad esto? ¿Realmente solo deberíamos lavar nuestra cara una vez al día? ¿O es un florazo de la Salma? Hoy les voy a decir cuál es la verdad. Como la Salma. Vamos a partir de algo que quiero que sepan, que es que el rostro sí se debe mojar dos veces al día. Mojar quiero decir con agua. ¿Y esto por qué? Porque la piel es como si fuera una plantita, algo así, que se beneficia un montón de que le aportemos agua, H2O, dos veces al día. La va a absorber y esto va a influenciar un montón en su hidratación. Pero la pregunta es si debemos utilizar algún producto, algún gel de limpieza, además del agua, dos veces al día. Entonces, primero diferenciamos entre los tipos de pieles. Si ustedes tienen piel grasa o tienen piel mixta, eso que van a sentir que de repente su nariz, su frente o su barbilla producen un poquito de sebo, o en el caso de las pieles grasas, toda la piel, ahí sí sería necesario que utilicemos un productito, un gel de limpieza, dos veces al día. Pero ojo, no utilicen productos muy fuertes. A veces pensamos que mientras más fuerte y más reseca el producto, es mejor. Y la naturaleza es sabia, si tu piel siente que le estás quitando demasiada grasa, demasiada hidratación, lo que va a hacer es producir más grasa. Así que si ustedes tienen piel grasa o piel mixta, lávense dos veces al día con producto, pero con un producto que sea tipo Sindet. Sindet no es una marca, por si acaso. Sindet quiere decir sin detergentes. Nos va a dar la limpieza necesaria, pero sin producir resequedad. Ahora, las pieles secas o normales. En este caso, sí podríamos usar producto de limpieza solo en las noches y en la mañana solo aplicar agua, aunque les sorprenda. Porque sí es verdad lo que dice Salma, que durante la noche nuestra piel, que nuestro cuerpo es súper inteligente, sí produce ciertos aceites y se recupera de tal manera que no necesariamente en la mañana tendríamos que usar un producto. Y si usamos un producto, porque por ejemplo tú me puedes decir, ay mafe, pero ¿cómo en la mañana no me voy a lavar mi cara con producto? Si usas un producto en la mañana, que sea un producto suave. Entonces podrías dejar una fórmula más fuertecita para la noche y una fórmula un poquito más suave para la mañana. Yo, María Fernanda Ampuero, mafe Ampuero, Caribe Azul, lo que estoy haciendo ahora es seguir el consejo de Salma. Me estoy lavando súper bien mi carita en la noche, después me aplico mis cremas y todo. Y en la mañana solamente me estoy lavando la cara con el agua de la ducha, sin ningún producto. Y la siento bien, pero esto lo puedo hacer yo porque mi piel ahorita está entre normal a seca. Antes yo la tenía grasa o mixta, pero han pasado los años y ahora se me ha vuelto seca a normal y me está yendo súper bien. Espero que les haya servido un montón este consejo. Pruébenlo, me dicen qué tal o si ya lo probaron, cuéntenme su experiencia. Compártanlo con quien lo pueda necesitar y nos vemos aquí el próximo domingo. ¿Les quedó claro o dije un zancochado? ¡Gracias!